Hola, soy el Padre Pablo y hoy te voy a hablar sobre el destino universal de los bienes de la humanidad. Para que las personas podamos realizar nuestra vocación, nuestra misión, hacer aquello que en definitiva nos hace ser felices, aquello para lo cual nos sentimos capaces, necesitamos de un tejido social rico, diverso, con una multiplicidad de posibilidades. Este tema ya lo tratamos cuando hablamos del bien común. Y te dejo acá arriba el enlace de ese video. Y es precisamente el destino universal de los bienes el fundamento de este tejido social y del bien común. Soy el Padre Pablo, como te decía, y estás viendo la serie Pensamiento Social Cristiano. Y hoy quiero hablar del destino universal de los bienes. Comencemos. Como te comentaba, cuando hablábamos del bien común, la persona necesita de ciertas condiciones a partir de las cuales descubrir y poder realizar sus metas personales, su vocación, su misión en la vida, la que Dios nos dio. Para que esto sea posible, es necesario un esfuerzo común de todas las personas, cuya finalidad sea generar estas condiciones necesarias que nos permitan alcanzar ese desarrollo integral. Para eso es necesario tener acceso a estos bienes de la humanidad, a los bienes tecnológicos, culturales, educativos. Por eso es que hablamos del destino universal de los bienes. Por otro lado, estos bienes estarán disponibles de una mejor forma en la medida que se respete la propiedad privada. Mira, tenemos que confesar, cuando uno tiene algo que es propio, lo cuida de otra manera, lo mantiene, sabe que si se puede romper o perder o estropear, lo va a tratar de una manera distinta que si ese bien no fuese propio. Por eso la propiedad privada es una condición, solamente una condición que favorece una prestación social de los bienes de un modo más eficaz. Decimos que es condición, ¿por qué? Porque en definitiva, todo se juega, ¿sabes dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. En la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de poner al servicio de los demás los bienes que tenemos, ya sea propios o aquellos que administramos que no nos pertenecen. Por otro lado, hablando de la propiedad privada, este no es un derecho absoluto, sino que es un derecho subordinado al bien común. Mira, el ejemplo típico es cuando una propiedad privada, en vez de sumar al bien común, solo beneficia a su propietario. Por ejemplo, como te decía, un terreno. Pensemos en un terreno que evita un camino que solucionaría el problema de comunicación a miles y miles de personas cada día. En ese caso, se justificaría que el Estado expropie esa propiedad para hacer ese camino que va a beneficiar a miles de personas. Evidentemente, tiene que darle al propietario una justa indemnización que le permita seguir viviendo en las condiciones en las cuales se hallaba al momento de la expropiación. Resumiendo, el destino universal de los bienes nos llama a poner los bienes de la humanidad al alcance de todas las personas. Esta es condición de posibilidad para que la persona pueda realizar su vocación, su misión y, en última instancia, también su santidad. Esta disponibilidad de los bienes conforman el tejido social y es una condición necesaria, pero no absoluta, para que estos bienes estén disponibles de la mejor forma posible, respetar la propiedad privada. Bien, si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Ojalá te podá haber enriquecido con algo. Déjame tus comentarios acá abajo y contame, ¿realmente te parece que los bienes de la humanidad están al servicio de todos y al alcance de todos? ¿Y por qué te parece que sí o por qué te parece que no? Por último, dale un me gusta al video, así puedes llegar a más personas. Y nos estamos viendo en el próximo. Dios te bendiga. Chau. 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 Chau.